Controle, controle el temperamento, Julio. Muy buenos días amigos, nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra, nos encontramos con Marcos Gutiérrez, quien también integra esta asociación deportiva de fútbol de Grecia, una nueva alternativa para el fomento del fútbol desde la Liga Menor. Marcos, cuéntenos los objetivos y cómo nace esta nueva agrupación del fútbol acá en el Cantón de Grecia. Buenos días, buenos días para los que nos están viendo y escuchando, contarles que hace como unos 4 o 5 años un grupo de griegos prevenuados por el fútbol, tanto femenino como masculino, nos dimos a la tarea de comenzar a formar una asociación deportiva. En estos momentos ya es una realidad y no solo va a albergar fútbol, sino puede albergar voleibol, puede albergar ciclismo, tenis, ajedrez, etcétera, etcétera, porque la hicimos bien amplia, bien amplia para que proteja diferentes disciplinas deportivas que en estos momentos en Grecia están muy desprotegidas. Y entonces ya es una realidad, ya empezamos con este primer proyecto, este proyecto es de fútbol. Este proyecto son escuelitas de cada comunidad, aquí está San Isidro, aquí está San Juan, aquí está Rincón de Arias, aquí está San Miguel y por ahí se me escapa... La idea es proteger estos proyectos de ligas menores, hay que hacer otro trabajo con lo que es la U13, U15, pero a nivel de Grecia. Y siempre vamos a seguir manteniendo esta estructura, estructura deportiva de escuelas de fútbol, la U13, la U15, U17, para proteger a todos estos niños, que no tienen muchas veces cabida en otras escuelas que lo que buscan es dinero. Hay muchas escuelas de Grecia que es solo plata. Y ustedes se han dado cuenta, no tengo que decírselo, ustedes saben cuáles son. Entonces la idea es que por medio de esta asociación podamos proteger a estos proyectos, ayudar a la niñez en periodos tan difíciles como los que está viviendo Grecia, de mucha drogadicción y de mucha corrupción, es importantísimo ir protegiendo a nuestros niños, a nuestras niñas, que tengan un futuro diferente al que han tenido varios jóvenes en Grecia, o la ausencia de proyectos sociales que ayuden a los jóvenes. Hola Marco, usted habla algo muy importante, proyecto social, pero también desde hace muchos años, no solo en equipos de primera edición, sino en segunda, y en todas las categorías, se ha perdido la formación del jugador en la parte deportiva y también en la parte social, como usted lo dice. Es increíble Rodolfo, que a estas alturas del tiempo, todavía no se tengan los mejores entrenadores de las ligas menores, y es donde tienen que estar. Los mejores entrenadores del país debieran de estar en la liga menor, pero no, seguimos despreciando a los chiquitos, seguimos despreciando a las chiquitas, es el que quiere, el que puede, y eso sí, le cobran un montón de plata a los chiquitos y a las chiquitas. Entonces también se ha vuelto elitista. ¿Por qué se ha vuelto elitista? Porque no todos tienen la capacidad de pagar en una escuela, como la de Bolívar Grecia, 20 mil pesos, 15 mil colones. Entonces ahí andamos muy mal, porque se han desenfocado los equipos. Se han desenfocado los equipos de primera edición, porque como usted lo dice, la mayoría le cobran, el que paga puede jugar, así es. Porque se ha vuelto solo dinero. Y entonces el que puede pagar, ok, puede estar en el equipo, puede jugar, pero y el que no tiene recursos, entonces, como dice uno, salado. Y así no es, no se vale. ¿Por qué? Porque en Grecia, en las comunidades, hay muchos niños y muchas niñas que les encanta el deporte, y les encanta en este caso lo que es el fútbol, pero no tienen los recursos necesarios para pagar 10 mil, 15 mil, 20 mil colones en una escuelita. Claro que se han desenfocado los equipos de primera edición. Claro que se ha desenfocado el equipo de Grecia. ¿En qué se han ido? En buscar el dinero y no en dar una verdadera formación deportiva. Y sigo insistiendo, en las ligas menores, esos donde deben de estar los mejores entrenadores, no arriba. Marcos, ¿cada cuánto se van a realizar ese tipo de festivales? Este proyecto es permanente, es algo que es muy importante. No es, hacemos hoy el festival y no volvemos a hacer más. No, cada mes vamos a hacer un festival en las diferentes comunidades que están representadas aquí. Aquí vamos a hacer, vamos a hacer una, ¿cómo se llama? Carbonal, San Isidro, Carbonal, Peralta, Equipo de Arias, y así sucesivamente en un proyecto permanente de todos los años. ¿Por qué? Porque solo con proyectos permanentes logramos cambiar conductas en nuestros jóvenes. Eso de hacer una actividad hoy y duro tres horas y si hago otra, eso no funciona. Para cambios de conducta significativos en nuestra juventud, tienen que ser proyectos permanentes de todos los años. ¿Se podrían sumar otras comunidades al proyecto? Claro, esto está comenzando y la asociación está abierta a poder colaborar en la medida de lo posible con nuestras diferentes comunidades. Aquí ya hay siete comunidades organizadas. Nos encantaría que se acercara a nuestra asociación, más comunidades que quieran este proyecto. ¿Qué edad se está manejando o con qué está empezando? Aquí estamos desde siete años hasta 17 años. Estamos comenzando con escuelitas, pero ya hay unos dirigentes de acá, de las comunidades, que nos están planteando la posibilidad de las categorías de 13, que no tienen dónde jugar. Hay equipitos en Grecia, que lo que se llama el Mosco, no hay equipos de aquí, tienen que ir a jugar afuera. No puede ser posible eso. Y hay otra cosa que es muy importante. La idea de estas escuelitas es luego ir haciendo selecciones de todo Grecia, selecciones que nos representen ya a nivel nacional. Porque no es que nos vamos a quedar solo en lo interno. Tenemos que ya después ir a los torneos donde va a jugar Zapriza, donde está Heredia, donde están los grandes, porque de ahí es donde también tenemos que enfocarnos porque tenemos que aprender. Marco, usted es integrante del Comité de Deportes. ¿No sería este un proceso que le tocaría al Comité de Deportes? Comentar. Esta idea, le vamos a vender la idea al Comité de Deportes, porque somos una asociación deportiva. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Un convenio. ¿En qué forma? En que nos ayude, el Comité Cantonal nos ayude y nosotros formamos a los niños y a las niñas en las diferentes categorías y podemos inclusive tener la organización de las mismas panteritas, que sería otra buena opción que podría incorporarse a este proceso. Le hago otra pregunta. En los próximos días van a empezar ya las elecciones para el nuevo Comité de Deportes. ¿Va a aspirar de nuevo a una reelección del Comité o ya en 31 de julio se va a terminar ya su función en el Comité de Deportes? Rodolfo, cuando yo llegué al Comité Cantonal de Deportes, y quiero que lo escuche todo Grecia, el Comité Cantonal de Deportes y la Regresión de Grecia era un desorden. Se perdían casi 100 millones por año. Llegamos ahí a un grupo de griegos conscientes de la situación y logramos mejorar y elevar los procesos deportivos en el Comité Cantonal. Logramos mejorar las instalaciones deportivas. Y ha sido un proceso muy largo, muy agotador, muy, muy agotador, porque no había estructura administrativa, no había estructura técnica y en estos momentos hay 14 disciplinas. Eso es lo que dejamos un grupo de dirigentes griegos. El Comité es continuar con esos proyectos, es continuar con la recreación, es continuar con los proyectos de la tercera edad, es continuar con los proyectos de las personas con discapacidad y así sucesivamente, y más bien crecer más. Crecer más con la gran necesidad que tiene el Comité Cantonal también debe tener un mejor presupuesto. La municipalidad tiene que comprometerse a darle mejor presupuesto al Comité Cantonal. ¿Por qué? Porque ha crecido mucho, y eso es lo que dejamos un grupo de dirigentes de Grecia, y entre esos estoy yo. Marcos... Y eso se lo quiero decir yo al pueblo de Grecia, porque a veces salen hablando y algunos otros a robarse en el show, porque están figurando ahí y creen que ellos son los que han hecho eso, no han hecho nada. Es más, tenemos abandonado en este momento natación, que se perdió el proceso, y tenemos abandonado también el proceso de ajedrez, que se perdió. Sí, se está refiriendo a los últimos dos años, ¿verdad? Que ha sido difícil para usted en el Comité de Deportes. Sí, y yo estoy muy cansado. Le digo a la comunidad de Grecia que estoy muy cansado, yo creo que ya mi rol ahí se cumplió. Bueno, voy sobre otros objetivos, siempre trabajando por la comunidad, siempre trabajando por el pueblo de Grecia, porque este es nuestro pueblo, es mi pueblo, queremos mucho a nuestro pueblo, nuestro pueblo se está contaminando de muchas drogas, etcétera, etcétera, y tenemos que trabajar en función de ellos, de la comunidad. Y entonces sí voy a seguir en otros proyectos, pero no necesariamente dentro del Comité Campeonante de Deportes. Ahora, viene el otro tema que es el estadio, ¿verdad? Ayer leí un comentario al presidente del Comité de Deportes, pero no es un poco tarde, hacer ya este movimiento cuando de este tema se viene hablando desde el año 2021-2020. Claro, lo que pasa es que sí, unos entrenadores, en el chat de entrenadores manifestaron, en el compañero Gerson Arrieta, de que cómo es posible que no se haga nada, de cómo es posible que el Comité no se pronuncie. Y entonces ya salen los del Comité diciendo que van a organizar una marcha, etcétera, etcétera, que no está mal. Pero ¿contra quién? ¿Cómo lo van a hacer? Porque eso tiene que ser en San José porque es el Minade, ¿verdad? Y tiene que haber un cambio de ley para que le permitan a Grecia, o al Comité o a la Municipalidad, hacer algún tipo de remodelación. Sí, Rodolfo, pero sí es importante que el pueblo de Grecia se manifieste y debió manifestarse, como usted lo dice, debió manifestarse desde hace tiempo. Y yo creo que está bien que se dé esa manifestación, pero yo sí creo también que tiene que ir unido con un documento fuerte a las altas autoridades. ¿Por qué? Porque ese estadio lo utilizan más de mil personas de Grecia. Y debiera hasta de meterse un salacuartazo, porque yo creo que esa es la línea en la que hay que ir. Y si se hace la marcha, pues en buena hora. Siempre es muy importante que el pueblo se pronuncie cuando se le hacen injusticias, porque lo que se está haciendo con el estadio, Alan Rillones, es una igualdad. Marcos, pero ya hubieron recursos de amparo por parte de la Municipalidad que fueron rechazados por los magistrados. Inclusive, lo último que he escuchado fue hace como un mes que el alcalde había presentado un condensado administrativo por la indefensión que hay del Ministerio de Salud. Dice que tienen que arruinar al estadio y el Minade no lo deja, pero también pareciera que hay una negativa en ese sentido. Y además, otro punto que es importante es que no se ha hecho el estudio de cómo estará naciente, que eso se tuvo que haber también realizado hace dos o tres años. Hay un montón de situaciones que, si usted se pone a verlas a través del tiempo, han sido anómalas y creo que ha habido mucho pleito interno de ciertos dirigentes del cantón que no le han traído nada bueno al cantón. Y entonces, se fue enredando la situación. Como usted dice, han faltado estudios. También ha faltado que las diferentes disciplinas deportivas se pronuncien. También ha faltado el diálogo. ¿Cómo es posible que el Ministerio diga que hay que cerrar y que el Minade cubra la fuente esta? Que no se haya hecho un estudio de esta fuente de agua. ¿Cómo es posible que se esté perjudicando a señoras, señores, a jóvenes, a deportistas del cantón y nadie diga nada? No puede ser que sigamos adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.